Hoy celebramos el regreso del hijo pródigo, o podríamos decirlo así, o de otra forma. Juan Rubio ha sido nuestro bloguero, una de nuestras estrellas, y desde hace ya tres años, tres años, pues es el flamante director de la revista Vida Nueva, que como ustedes saben es la revista líder en información religiosa en papel de España. Y de Latinoamérica. Bueno, hoy traemos a Juan, porque Juan, aparte de ser el director de Vida Nueva, escribe libros, y escribe libros sobre muchas cosas, entre ellas este libro que hoy les presentamos, que se titula, en memoria mía, Fragmentos de la vida de un cura, editado por PPC. Un libro seductor, un libro que llega a las entrañas, sobre todo, y que remueve corazones y conciencias, sobre todo de la gente que hemos tenido la fortuna de haber sido, o de los que todavía son sacerdotes de la Iglesia Católica. Todo un recorrido profundo, serio, concreto. A mí me ha encantado. No sé cómo decirlo de otra manera, pero creo que tanto a los curas como a los que están cerca del universo clerical, como a los laicos comprometidos, como a toda la gente que flota en torno a estos auténticos héroes silenciados durante muchísimo tiempo, que son los sacerdotes de varias generaciones que desfilan por el libro de Juan. Ahora lo debatiremos más a fondo y Juan nos contará cómo nació el libro, a quién va dedicado, y cuál es el objetivo que persigue con este fenomenal libro, que les recomiendo sinceramente. Bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal? El libro veros. Pues encantado de tenerte, Juan. Muy bien. La primera pregunta viene con el título, ¿en memoria mía? ¿En memoria de quién? ¿De quién y para quién es este libro? Por supuesto, en memoria mía son las palabras que conforman el sacerdocio, las palabras que Jesús dice en la última cena, hacer esto cada vez que os reunáis, en memoria mía. Por lo tanto, lo que constituye el sacerdocio es la misa, es la eucaristía, y dentro de la eucaristía esas palabras, después de la consagración, una vez que se actualiza el misterio de Cristo y eucaristía, pues entonces dice, y esto hacer, cada vez que os reunáis, hacerlo en memoria mía. No tiene sentido el sacerdocio sin esa invitación, ¿no? ¿Pero de quién te has acordado cuando lo has escrito? Por supuesto, del Señor, que sigue renovando cada día esa invitación. ¿Y a quién está dirigido? ¿De quién hablas? Está dirigido fundamentalmente a sacerdotes, está dirigido a laicos que puedan tener una visión del sacerdocio quizá un poco más chata o más parcial. De alguna manera es para todos aquellos que tengan en el sacerdocio ministerial, no en el sacerdocio común, tengan en el sacerdocio ministerial una relación más profunda, o bien porque sean o bien porque estén cerca de ellos. ¿Es una biografía? No es una biografía, son retazos de biografías, son muchos en uno. Es un personaje de ficción que recoge no todas, pero sí muchas de las dimensiones en las que trabaja el sacerdote. Siguiendo la estela de los grandes de esta época, de este género, digamos, Bernano, Martín Descalzo, que los citas, Joaquín Luis Ortega. Efectivamente, siguiendo la estela, pero nunca llegándole ni a la altura de la zapatilla, ¿no? Pero sí es verdad que la idea es que, bueno, George Bernano escribió el diario del cura rural, pero después ha habido muchos diarios con mucho realismo. Yo ahora mismo recuerdo un diario que editó Pazmos hace ya tiempo, de Antonio Castro. Antonio Castro Zafra. Antonio Castro Zafra. Bueno, pues es otro de ellos, pero luego hay otros muchos en la literatura universal que se han acercado a la figura del sacerdote. ¿Quién es el Juan que refleja, de las tres biografías que hablas, que todos tenemos, todos llevamos a cuesta, según tú cuentas en el libro, tres biografías, ¿cuál de ellas se refleja más de la tuya personal en el libro? La tercera, la tercera. Una es la que te hacen. Otra es la oficial, tu currículum. Pero otra es la que tú llevas de música por dentro, que no tienes la ocasión de expresarla y que no tienes por qué ir justificándola. ¿Y la que te hacen a ti en estos momentos, te sientes a gusto con ella? Bueno, bien, algunas veces pues la hacen desde distintas trincheras. A mí cuando se hace en una mesa redonda, la acepto. Cuando se hace desde la trinchera, pues me voy. ¿Se puede ser cura y además muchas otras cosas? Sí, sí puede ser. ¿Se puede ser una cadena hotelera? Si los beneficios van a la iglesia. ¿Se puede ser cura y periodista y a la vez en una voz dentro de la iglesia y en un proyecto de iglesia? Pero un lanzo yo la pregunta. Por supuesto que sí. Es decir, que yo creo que el sacerdote, siempre que no pierda la esencia, puede estar como tal en todos los sitios. Está mucho tiempo la información y no precisamente la información religiosa, pero siempre tenía la vuelta a la parroquia y al grupo y a donde había que estar, que es la referencia. Hablas de, en el libro, entrando un poco en las sombras y los gozos que reflejas en tu libro. Reflejas muchas sombras y muchos gozos también de todos estos personajes que tratas de retratar. Ahora, entrando un poco en las sombras, hablas, haces mucho la comparación del invierno y la primavera. ¿Estamos en un invierno eclesial? Sí, hago la comparación porque, efectivamente, yo creo que si el concilio fue una primavera eclesial, si el tiempo de los profetas en el Antiguo Testamento fue una primavera en el pueblo de Israel, si el siglo XVI fue una primavera en la iglesia, es decir, yo creo que se puede hablar de primavera y de invierno. Efectivamente, yo creo que ahora mismo estamos en un invierno eclesial. Bueno, yo podríamos hablar en otro ámbito, del laicado, de otros, pero estoy hablando del sacerdocio. Creo que estamos en un invierno eclesial, que puede parecer algunas veces los cuarteles de invierno, pero no tanto. Un invierno eclesial en el que, y el ejemplo que pongo es siempre Sevilla. ¿Sevilla? ¿Por qué? Si tú vas a Sevilla en el mes de febrero, ya empiezas a oler azar, pero estamos en invierno. Y si tú te vas al patio de los naranjos, en febrero Sevilla ya es primavera. Porque además eso pasó antes del concilio Vaticano II, que aún estando el estatus de Pío XII, sin embargo en Pío XII, se empezaba a oler azar en muchos sitios de la iglesia la reforma bíblica. ¿Y cómo te sientes tú en este invierno? Yo lo he dicho siempre, en este invierno hay que aprovechar mucho el tiempo para pensar, para leer, para caldearse en la fraternidad y para quizás no desesperarse porque nieve, no desesperarse porque llueva y no desesperarse por nada, porque la lluvia, el viento, el sol, los trae el Señor. ¿Te duele? ¿Pero te duele esa situación? Por supuesto que me duele cuando nieva, me duele no salir porque me apetece ir al cine, por ejemplo, y me duele no salir y hace frío y tienes que calentarte, pero bueno, te tienes que reconfortar por dentro, ¿no? ¿Y la soledad, el miedo, cómo se vive? La soledad y el miedo, mira, cuando alguien muere en la calle por frío, si ese alguien tuviera la barriga llena y, por ejemplo, algo de alcohol dentro, no muere porque tiene el frío, él está caliente por dentro. Si alguien por dentro tiene fuego, es imposible que muera en el invierno. ¿Cómo me siento? Sí, me siento algunas veces triste, más que cabreado, ¿no? Triste porque creo que no es el camino, que no son las formas, posiblemente nosotros tampoco lo hagamos bien, pero eso no quiere decir que los otros lo estén haciendo bien. Es que unos y los otros es complicado. Yo me siento algunas veces triste, un botón para muestra o un botón. Yo vengo un día viajando, sabéis que en el avión va uno muy apretado y tienes que ir con el que tengas que ir al lado. Y había un sacerdote con sotana, que lo cual yo me parece muy bien, cada uno viste porque puede, puede vestir con sotana, un laico no puede vestir con sotana, pero él puede y se viste con sotana. Y yo pues venía sin sotana, como es lógico. Bueno, pues en la conversación, al llegar a Barajas me sentí triste, porque a él se sentía más sacerdote que yo porque llevaba el hábito. Y ahí es donde me da lástima, porque digo, pero si son las mismas manos, desde el mismo ministerio, ya no íbamos a hablar de grados ni de tal, pero sí en la esencia misma. ¿Por qué el hábito tiene que hacer el monje? Pero entonces hay dos bandos... Esa es la tristeza. Tú hablas de dos bandos, de dos modelos de curas y de dos bandos en la iglesia actual, más o menos, para simplificar. ¿Los bandos se basan en las formas o hay cosas de fondo que realmente nos distinguen, nos diferencian? Hombre, yo creo que en la interpretación del Vaticano II, yo más que de bandos hablaría de sensibilidades. Es verdad que gracias al Vaticano II... Eso lo dicen los obispos también, ¿eh? ...pueden advertirse... Bueno, bien, pero es que puede que lleven razón, ellos son hijos del Vaticano II. Son las sensibilidades. Lo que pasa es que ciertas sensibilidades entran en banderías. A mí no me parece mal que en un presbiterio haya distintas sensibilidades, pero que una parte de... ...una sensibilidad concreta quiera imponer como exclusiva y excluyente a la otra, ahí es donde está el problema. No en que haya muchas, y lo dicen los obispos, pero muchas veces unos se pegan a un sitio u otro. Es decir, lo que no podemos hacer es cargarnos lo que el concilio nos ofrece, precisamente porque el concilio... ...el problema está en que la caverna excluye. El problema está en que hay una actitud excluyente que parece que está uno en una caverna, claro. ¿Tú cómo te sientes en esa dinámica? ¿Como cura dónde estás? Bueno, yo estoy allá donde el concilio. Mira, yo te digo la invitación de mi primera misa en el tarjetón que se manda, que fue una frase... ...un texto de Pablo VI en el sínodo de los sacerdotes, antes de escribir la celibatus sacerdotalis. Él decía, estad siempre atentos a escuchar el grito, el lamento del trabajador fatigado... ...el grito del que sufre, la crítica del pensador y la sonrisa del niño. Esa es la misión, ahí me sitúo yo. Y no por un puro altruismo, sino por la fuente en el ministerio. Y yo me sitúo allá en donde alguien necesita que el reino le sea predicado... ...porque predicándolo yo me estoy predicando también. Yo he recibido la palabra y la doy. ¿Que esa palabra puede servir para trincheras? Pues mira, lamentablemente siempre ha servido y ahora está empezando a servir también. Y yo me da mucha pena. ¿Dónde me siento Jesús? Jesús, pues, yo quiero situarme yo. No me gusta, no me gusta nada que huela a algo, a lo mejor un defecto mío, a algo que tenga apellido. No, 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 quizás a mí mi formación diocesana... Cura diocesana. Efectivamente, no me siento nada, no lo respeto, pero no me siento nada, huyo de lo que sea apellido. Lo mismo que huyo de pertenecer a cualquier club. ¿Los dos modelos de sacerdocio de los que hablas son compatibles o son incompatibles? Yo creo que en la esencia pueden ser compatibles. Pueden ser compatibles. Lo que pasa es que estamos llegando a un momento en el que se está intentando tocar... Tocar incluso, incluso, yo diría la teología de Trento, pero no sé, pero sí que estamos llegando a un momento en el que incluso se está cuestionando, no la base del ministerio en la escritura, pero sí la teología del propio ministerio. Hace falta pensar más en la teología del ministerio. Yo sí veo cierto miedo, cierto miedo. Pero bueno... Tú que eres un cura que escribes, pero que estás metido de lleno en el debate público, en la sociedad, sabes las corrientes de opiniones que se mueven. ¿Te duele la imagen que sale en los medios de comunicación o en la percepción social que hay acerca del sacerdote? Con todos los matices que pueda haber y que no es lo mismo el sacerdote cercano tuyo que el sacerdocio. Tal vez la imagen que se da del sacerdote en la que parece que solo se sacan a la luz determinados escándalos, temas de pedofilia, pederastia, cuestiones de problemas de ortodoxia y demás. O ese estilo de sacerdote que es muy visual, el que hablabas antes de la sotana y el sacuellos. ¿Te preocupa esa visión que se da en la sociedad del sacerdote? Sí, me preocupa no solo por la propia iglesia, sino que me preocupa también por la propia sociedad. Es decir, yo hay un capítulo en el que lo reflejo cuando el protagonista está viendo la televisión. Y ve cómo y de qué manera le están acercando una noticia que en la esencia, objetivamente, es una lacra. Pero la manera de presentarla se presenta dentro de una corriente anti. Una cosa es que haya que informar de algo y si es un sacerdote, como si es el presidente del gobierno, se informa y se dice. Porque bueno, lo que decimos nosotros muchas veces, desde que está internet, ya nada hay oculto. Pero otra cosa es la manera sesgada y también hasta cierto punto con intencionalidad, porque la intencionalidad es lo peor muchas veces. Aunque se presenta el personaje en un momento que se revela y al final dice. Hoy me he enfadado mucho, prefiero irme a arrasar y dejar. Porque eso ya hemos dicho muchas veces, que es una frase de Fernando Sebastián, el artobispo en mérito de Pamplona. Aquello que decía que no nos persiguen, pero no nos quieren. Esa tendencia que se refleja en los medios, en los grandes medios de comunicación, prensa, radio y televisión. ¿Es algo que viene dada porque la dinámica de los medios lleva a eso, lleva a los cabrosos a lo espectacular? ¿O es algo que la iglesia se ha buscado también por esa mala imagen? Yo creo que es, en parte, es la tradición anticlerical. No anticlesiano, antireligiosa, muchas veces, sino la expresión anticlerical de los países viejos, como los países europeos. Entonces, esa tendencia anticlerical tiene parte ahí. Otra parte también nos la buscamos nosotros. Bueno, nos la buscamos nosotros haciendo algunas veces declaraciones que no vienen a cuento o mostrando un rostro de la iglesia que no es. Y otra parte, por supuesto, yo creo que viene de la propia esencia del mismo periodista que transmite la noticia con su experiencia personal. Creo que se actúa más en la información generalista, algunas veces con las vísceras, que con el razonamiento. ¿Por qué la iglesia, la imagen de la iglesia, ha bajado en picado desde Tarancón? Que todos recordamos, tú y yo recordamos perfectamente la imagen que tenía entonces la iglesia como instancia por encima de los partidos, autoridad moral y todo eso se ha venido abajo en relativamente poco tiempo. Yo diría que en España, porque Inglaterra, yo que visito mucho el Reino Unido, la imagen de la iglesia católica está muy por encima de la iglesia de Inglaterra y en la instancia del gobierno es una institución que se escucha. Ahora, yo creo que en España todavía necesitamos quitarnos un poco la vestimenta carpetobetónica que tenemos y yo creo que en España necesitamos una reactualización, no de la imagen por la imagen, pero sí necesitamos una reactualización de cómo presentar el producto. Y en ese sentido podemos ir en picado en cuanto a imagen. Vuelvo a decir que la iglesia en España está muy viva, es muy rica, es muy variada, lo que pasa es que está muy ninguneada y no sale suficientemente en los medios, o no aparece nada más que en los medios religiosos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que la riqueza de la iglesia, que no es la conferencia episcopal, la iglesia española no es la conferencia episcopal, como la iglesia de un pueblo no es el cura de turno, la iglesia es muy rica, uno queda impresionado cuando va en viaja y ve la riqueza en los curas de los pueblos, en los barrios, incluso en el centro, en los centros, gente que está trabajando mucho y que trabajan muy a gusto y que si te apuran no conocen ni el nombre del obispo algunas veces, es broma, pero por lo menos solamente conocen el de su obispo. Y yo creo que la iglesia en España es muy rica, lo que pasa es que le falta imagen y esa imagen tenemos todos que cuidarla. ¿Ha habido estrategia por parte de la cúpula jerárquica en el cambio de esa imagen? Ninguna. Es decir, la estrategia de Tarancón era distinta de la de su cura de Rucco. Yo creo que Tarancón fue un gran hombre que estuvo en un momento preciso y que dio a la historia una luz buena. Yo creo que hoy la iglesia española necesita un proyecto de comunicación claro, un proyecto articulado, un proyecto en el que andan empeñados muchas distancias, pero le falta sentarse a hablar. Y confiar los unos en los otros. Y confiar, bueno, eso de confiar en la confianza, eso es un regalo muy difícil, pero sí por lo menos sentarse a hablar, pero que haya un proyecto de comunicación, como lo hay en Portugal o como lo hay en Francia. Es decir, ¿qué queremos? Esto queremos, vamos a ponerlo en medio. ¿Y qué tenemos para eso? Y la iglesia española debería de cuidar un poco ese gran proyecto de comunicación, porque no lo hay, aunque hay muy buenas personas y tienen medios para hacerlo, ¿no? Dos cuestiones telegráficas, antes de pasar probablemente a los gozos. ¿Curas casados? ¿Mujeres sacerdotes? Bueno, la historia irá diciendo todo eso. A lo que no me niego es a que se plantee. La solución la tendrá que dar la corriente de vida del pueblo, del pueblo cristiano, que luego se recogerá en el magisterio. Yo no me niego a que todo se plantee y que todo se estudie, pero no soy quien para decir sí o no, porque además yo de teología sé, pero doctores tienen la iglesia. ¿Celibato opcional? Lo mismo te digo. Es decir, yo creo que la gran tendencia ecuménica puede ayudar mucho al diálogo sobre el celibato opcional. Creo que el celibato es un valor en sí, en la vida religiosa se vive con intensidad y se vivió la gran reforma de la iglesia desde el celibato opcional, pero yo no haría tan, no pondría tanto acento en la obligatoriedad del ministerio, del celibato en el ministerio, pero vuelvo a decir, creo que a lo que no podemos negarnos, como Juan Pablo II nos negó, es a que se debata, a que se habla, a que se hable y a que se discuta. La gran tentación del clero sigue siendo la del poder, que decía González Ruiz antaño o ya no. Sí, el Papa ha tenido que avisar hace poco, en miércoles creo que fue, cuidado con el carrerismo y cuidado con... Yo decía el otro día en un comentario que hemos creído que los viejos son lo mismo que los ancianos. El anciano alguna vez se expresa más serrelicio jubilado que el anciano en el poder, que quiera perpetuarse. Entonces esto el carrerismo lleva consigo... En la iglesia, en el clero puede haberlo y lo hay, yo los llamo trepas, están ejemplarizados en un capítulo y por supuesto en esa eniesta torre de Betusta, don Fermín del Paz allá en Oviedo. Yo creo que ahí es, los que quieren ser los amos del amo. Y antes de pasar a las gozas que decía Jesús, el cura en tierra de nadie, que nos hablas en turismo. Hace mucha falta, hace mucha falta porque no puede ser, porque la iglesia se quede vacía, el sacerdote no puede echarse en manos de unos u otros, tiene que estar al servicio de la comunión. Puede tener simpatía, le digo, no, por Dios. Pero no, hay mucha gente en tierra de nadie, en estos pueblos de Dios de nuestra España, en muchos pueblos, gente en tierra de nadie que ya está harta de que los etiqueten, que lo único que quieren es levantarse por la mañana, rezar al mismo Dios, es un niño en la comunión, y si tienen tiempo, pues que el sacerdote los reúna y que les diga buenos días. Pero ¿qué saben ellos de tanto grupúsculo como hay? Por eso yo creo que el sacerdote tiene que ser el apóstol, el apóstol de esa tierra de nadie, que cada vez se está quedando más desamparada y a la vez más llena de gente. Hay una frase en el Evangelio que a mí me enternece, cuando empezamos a discutir que si los laicos no saben, que si los niños han perdido la fe, que si no se les enseña el catecismo, que si los tal, que si los cual, y vamos a organizar esto y lo otro, y empezamos una acción de choque, esto, y una escena del Evangelio donde dice Jesús que bajó, se quedó mirándolos, me imagino la mirada, se quedó mirándolos y les dio lástima porque estaban como ovejas sin pastor. Pero a continuación dice, y se sentó sin prisa y empezó a instruirlos. Lo que creo que hace falta es sentarse y hablarle a la gente y explicarle con paciencia a esa gente que está en tierra de nadie y no excluirlos, porque llega uno a una parroquia y resulta que, bueno, ya entonces los puros se van para allá, los del tres van para allá, los del cuatro para allá, y yo soy aquí el tonto que vengo y encima pago. ¿Cuándo te ordenaste, Juan? Yo ordené el 82, sí. No quise que me ordenara el Papa en Valencia, fue el año que él vino, me dieron la posibilidad y yo dije, yo quiero ordenarme mi iglesia local, en mi obispo local, en mi diócesis, y entonces me ordené un par de meses antes, sí. Y que, echando la vista atrás, ¿qué hay del sacerdote que eras? Un respeto al sacerdote que eres, ¿y qué te ha aportado? Ah, mira, esto es como el sacramento del matrimonio, como todo esto es una cosa que va encreciendo, que va encreciendo, que va encreciendo, por supuesto no renuncio a lo que fui, pero es que gracias a lo que fui es lo que uno va siendo, y por lo tanto a mí me ha aportado muchas cosas, pero fundamentalmente un crecer en el don, son los dones que van creciendo, creciendo, creciendo. Los domingos por la tarde, ¿qué haces? Los domingos por la tarde de Michel Cuart, ¿te acuerdas de Michel? Sí, los domingos por la tarde yo creo que es el excelente momento para que los sacerdotes se vean, para que los sacerdotes se junten, para que los sacerdotes, el que no tenga misa, el que no se vaya, pero como generalidad ese domingo por la tarde, que era domingo futbolero, yo creo que es el momento en el que los sacerdotes pueden encontrarse, pueden descansar, pero en ese sentido, de agudizar la fraternidad sacerdotal con detalle. ¿Se ha reconocido suficientemente a nivel social la figura del cura que sigue ahí a pie de obra cuando todo el mundo emigra en las parroquias, en el mundo rural? Sí, yo creo que se reconoce, pero hay que tener cuidado también, ¿eh? Hay quien decía, yo me parece a mí que lo recojo ahí un poco con mofa, que hoy un obispo lo tiene fácil porque puede llevar un cura a cinco pueblos con un móvil y un coche. Hay que tener cuidado con eso. Es decir, la presencia puede ser escasa, porque no tengas tiempo material, pero sí intensa. Entonces creo que se valora en muchos pueblos esa permanencia del sacerdote. De hecho, cuando se los llevan de algún sitio, vienen las manifestaciones, las protestas y todo eso. Creo que se valora, pero hay que ir trabajando de otra manera de presencia distinta, ¿no? Porque los números cantan. Estamos ya casi terminando. Por mi parte, una última cuestión. Después José Manuel Cierra. ¿Cómo ves el cura del futuro? Yo lo veo como dentro, a la vuelta de 40 o 50 años, veré curas muy recios, curas muy bien formados y curas que van a ser muy significativos. Habrá que esperar, pero como vosotros sabéis, esto va muy rápido y lo que podría darse en un 100 años, pues se va a dar antes. Y yo creo que va a haber pocos curas, pero muy fuerte. Y yo en este sentido siempre he remitido a la experiencia de Juan de Ávila en el siglo XVI. Yo lo he dicho varias veces. Es decir, que él juntara un grupo de curas en Granada, en Córdoba, en Sevilla, en Jaén, y fuera caminando por aquellos sitios y no se quiso hacer jesuita. Y decía, el que quiera hacerse jesuita, que se haga, que le doy una carta de recomendación para San Ignacio. O para Ignacio, si hace falta. Pero a él le insistía y le decía, no, no, yo soy sacerdote, yo no tengo que hacerme de nadie, soy amigo de todo. Pero él iba creando ese estilo. Y ese estilo, pues, no fue fuerte hasta que en el siglo XVII, resulta que cuando se hace el proceso de beatificación en 1624, empiezan a salir discípulos. Porque yo estuve allá, porque yo lo conocí, porque aquel estilo, y empezó a cundirse, cundirse. Yo creo que esto es una labor muy lenta y que es posible que el sacerdote del mañana sea un sacerdote con nervio, en el sentido, y claro, abierto. Cuando muchas veces creemos que va a haber un sacerdote muy espiritualista o un sacerdote muy conservador, yo me pregunto, cuando se va al ministerio, el ministerio va transformando al sacerdote también. Quizás en los seminarios encontramos un perfil con el que a lo mejor empezamos a dudar. Pero cuando están en la briega, se dan en cuenta de la urgencia de la evangelización y van haciendo su ministerio conformándolo también con la realidad. Eso es verdad. Otra cosa es que tengan espíritus trepas, pero eso es lo mismo que si fuera un conserje en un sitio y que tenga cuidado el director general, porque se los carga, ¿no? Yo creo que la parroquia es el cura, la gente, los laicos van haciéndose, y el sacerdote se siente con su defecto humano. Yo creo que ahí se va a ir conformando un poco el sacerdote del mañana. Necesidad ahoga o ahorca, ¿no? Y habrá que hacer curas, porque lo que está claro es que esto no desaparece. No desaparece. Yo estoy muy claro que no. Pero se redimensiona, digamos. Hombre, yo creo que adquirirán nuevas formas, nuevas, tal, pero... Porque los laicos tienen que asumir más protagonismo. Ah, bueno, pero es otro tema. Por supuesto, el laicado debe de, y el sacerdote debe de entender perfectamente, todavía, el sentido de iglesia, pueblo de Dios, del Vaticano II, que está por desarrollar. Entonces, en ese pueblo de Dios, el laico, el sacerdote también, en ese sacerdoce común, el papel... Yo creo que hoy lo que más hay que cuidar es el papel del laicado. Pero no el laicado militante, sino el laicado normal y corriente, y el sacerdoce normal y corriente, que entren, no en diálogo, porque si están peleados, que dialoguen, pero si no, en el mismo camino, van cada uno en lo suyo, pero sin interferencia. Hemos hecho una iglesia muy clerical, y muchas veces los defectos de esa iglesia clerical, los golpes quienes antes se los llevan son los que están dentro, lógicamente los sacerdotes. ¿Qué le pedirías a los obispos de cara a todo este cúmulo de curas que desfilan por las páginas de tu libro, que se han entregado, que lo han dado todo, y que quizás ahora al final se encuentran un poco solos, un poco abandonados, ancianos, no reconocidos? Empatía, mucha empatía. Mucho pensar de estar con ellos, mucha cercanía cuando a los sacerdotes mayores les va faltando todo, afecto, familia, pero entonces estar mucha cercanía y primar el encuentro con los sacerdotes sobre otras muchas cosas. No poner delegados, el delegado de los sacerdotes siempre debe ser el obispo, ¿no? Bueno, es decir, sentirse con el presbítero, presbítero y para el presbítero obispo. Yo creo que esa empatía, ese estar con, ese caminar, ese hablar, ese ir a echar un café, ese estar, acercarse al hospital, bueno, lo hacen, yo no digo que no, pero hacerlo con una empatía especial, porque no olvidemos que el obispo llega a esa diócesa, no sé si es que lleve muchos años, desde otro presbíterio, con una edad avanzada, y se le pide que se injerte en otro presbíterio. Es algo difícil para el obispo, pero ahí está un poco el reto, que tú, que no conoces nombres, ni apellidos, ni biografías de esos que van a ser tus clérigos, resulta que te tienes que hacer hermano de ellos, ese es el gran reto que debe tener el sacerdote, perdón, el obispo, porque lo demás todo le vendrá abordado, sus cartas no irán a la papelera. Y ya para concluir, ¿qué le pedís al cura respecto a sus fieles, a sus ovejas que decíamos? Fundamentalmente, que estén con ellas, y que cada día, de una u otra forma, en lo que hagan, les den una muy buena noticia. ¿Tienen que querer sentirse queridos los curas? Sí, bueno, sí, si viene eso, pues miércoles iguales, ¿no? Es decir, pero fundamentalmente que el cura tenga una buena noticia que darle siempre a la gente, siempre, que la gente se sienta rejuvenecida con esa buena noticia, porque a la misma vez, en efecto, bumerán, el sacerdote recibirá esa buena noticia también en su corazón. ¿Rezar? ¿Tienen que rezar más los curas? Hombre, yo creo que rezar siempre hay que rezar más, nunca debemos descansarnos. Yo creo que el sacerdote debe de pararse, y pararse cada vez más para celebrar los sacramentos, la eucaristía fundamentalmente, y por supuesto para estar con el Señor. ¿Por qué hemos caído algunas veces en el activismo que tú denuncias también en tu libro? Muchas reuniones, muchas cosas, muchos planes, y después resulta que no nos paramos con la gente, o no nos paramos a rezar. Yo creo que lo que quema a los curas son los caballos, ser caballos fatigados. Un caballo cansado, un cura cansado, por las noches, duerme a la maravilla, y no le da tiempo ni al non dimiti, la última oración del día. Pero un cura fatigado no duerme por la noche ni descansa, porque el activismo lo ha llevado a una fatiga tal. Pero el cura cansado, o como cualquiera, pero estamos hablando de los curas, el cura cansado es otra cosa. ¿En caso de pecado el cura debería reconocerlo también? Bueno, depende si es público que lo reconozca, si es privado. ¿Esto sería el pecado público que afecte de manera pública al ministerio? Pues sí, ¿por qué no? Lo ha hecho el Papa Juan Pablo II, y lo está haciendo Benedicto XVI con algunos temas concretos. El sacerdote que peca públicamente, tiene que pedir perdón en público, o resarcir a aquellos a los que haya ofendido. Pero muchas veces confundimos lo público con lo personal y privado. Y aquello del Salmo, el del himno, creo que recordar de vísperas, ¿no? Que yo comprenda el Señor mío, al que se queje y retrocede, que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Pero tengo que comprender si quiero ser comprendido. ¿Y encarnarse con el pueblo y compartir sus penas y sus alegrías a fondo? Eso hace falta. Yo creo que el perfil de los jóvenes de hoy está haciendo falta. Es decir, no decir que no se vaya al botellón en oscura, eso de ir al botellón no va, porque es que ya con cierta edad uno se siente ridículo en esos sitios. Pero no es eso lo que hay que ir haciendo, como creo que algún obispo o arzobispo ha dicho. No. Yo creo que es el sentido común, vamos, el sentido común le tiene que llevar a vivir con un sentido común con la gente. Con un sentido común con la gente. ¿Qué tienes tú más de héroe que un maestro que está en el pueblo y que tiene por la oposición, le ha salido ahí y resulta que tiene a la mujer y a los hijos a 100 kilómetros? Es que eso no es valentía. Reconocer que cada uno tiene heroísmo en lo suyo, y bueno, tampoco hay por qué. Tener sentido común, que es el más revolucionario de todos los sentidos, y vivir encarnado quiere decir vivir en lo normal, en lo cotidiano, siendo héroe cada uno en lo que tiene que ser, que es cumpliendo con su obligación, pero oye, sin tener que aquí hacer, hacer... Cuando hablan de curas ejemplares yo le tengo miedo, porque resulta que es donde está el criterio de la ejemplaridad. Pero que en ese sentido tenemos que estar más encarnados en la realidad que nos ha tocado vivir. Esto va para mucho más, es un aperitivo, simple aperitivo, de lo que pueden ustedes encontrar en el magnífico libro de nuestro colega, amigo Juan Rubio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Juan. Gracias.